Nos preocupa que el Congreso haga caso omiso al clamor ciudadano manteniendo esta competencia dentro de su fuero, reduciendo únicamente los plazos para el trámite. Señores, el problema no es sólo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento. Es inadmisible que alguien solo por ser congresista no pueda ser juzgado. Nuestro proyecto de ley... Nuestro proyecto de ley propuso que sea otra instancia independiente que se encargue de determinar que los congresistas puedan ser o no juzgados. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año. Y debo ser claro, no hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de Presidente, cierre el Congreso. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia? Con la representatividad colapsada, fruto de la crisis política, hoy los peruanos no se sienten representados. Por lo que debemos, señores congresistas, hacernos cargo de esta realidad. La situación tiene que cambiar. No queremos frenar el crecimiento del país, ni frenar la inversión, ni quebrar la confianza de los peruanos una vez más. No podemos seguir dándole la espalda al Perú. ¡Bien! Como todos saben, la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente. Y considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, he decidido como consecuencia de ello poner nuevamente por encima de todos los intereses del Perú hoy propongo a este Parlamento quizás su mayor reto en todo el periodo congresal y les exhorto a hacernos cargo de esta realidad, teniendo todos un acto de dignidad y de reivindicación por el país. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. ¡Aplausos! 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 De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. ¡Aplausos! 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 La voz del pueblo tiene que ser escuchada. ¡Aplausos! Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la constitución política del Perú. ¡Aplausos! El Perú recama gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República. ¡Aplausos! Aunque ello implique... ¡Aplausos! Aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores congresistas, ¡el Perú primero! ¡Aplausos! 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 Escuchemos las banderas políticas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.